Juan Bembe Juan Bembe Juan Bembe Juan Bembe Donde quiera tu lo escuchas Juan Bembe Juan Bembe Hombre que sabe de clave Juan Bembe Juan Bembe Buena gente, buena gente tu lo sabes Juan Bembe Juan Bembe Tengo que el DJ ya lo conoce Juan Bembe Juan Bembe Juan Bembe No es raro en los matines Uy, te lo hice con sabor Divinamente Junior Solosano Música Música Con su porte de elegancia la clave domina bien Juan Bembe Juan Bembe Luisa como Guampachanga cuando viene del Dendee Juan Bembe Juan Bembe No sabe lo que es tristeza Juan Bembe No identifica su risa Cuando llega la Pachanga Juan Bembe Juan Bembe Juan Bembe Oye, Ale Sánchez Llegó Juan Bembe Y se encendió la rumba Divino Unos menales del alma Pa' todos los Juan Bembe Juan Bembe No te quedes bien con él No lo dejes pa' después Juan Bembe Juan Bembe Ya se encendió Juan Bembe No lo inviten Ya se fue Juan Bembe Allá de Juan Bembe Juan Bembe Juan Bembe Para mi gente de México Colombia Puerto Rico Europa Cuba Perú Venezuela Y a mi hermanito Quibet